Hola gente, ¿cómo están? En el episodio de hoy les traigo los Huawei FreeBuds Lite, así que vámonos con la intro. Como les dije al principio, les traigo estos audífonos de Huawei, los FreeBuds Lite, pero antes de comenzar les voy a pedir que me ayuden con su suscripción y dándole clic a la campana para que siempre sean notificados de los nuevos videos y hacer más grande esta comunidad. Ando la garganta un poco seca, no sé si será porque me acaba de levantar, pero bueno, es la primera vez que hago un episodio a las 7 de la mañana, siempre lo hago en la noche, para ustedes no hay diferencia, pero creo que antes de comenzar me hace falta algo. Ay, mi cereal favorito, mmm, que rico. Siempre después del cereal me encanta tomarme una taza de café, así que voy a hacérmela rapidito. Hay muchos métodos para el café y este es el método costarricense, no es una media, es un chorreador para el café. Cafecito costarricense, por supuesto, de mi amigo Edwin Araya, de su marca Educafé. Es un café riquísimo, así que les voy a dejar el link abajo para que puedan buscar su página y puedan comprarle café si quieren. Una, dos, tres, cuatro. Esto no me acuerdo, alguien me lo había regalado, pero no me acuerdo. Muchísimas gracias, me encanta muchísimo esta taza de lente. Una delicia, huele delicioso. Mmm, huele tan rico. Chorrear el café de esta manera, yo sé que hay muchos modos, hay muchas formas, pero la forma costarricense es una delicia. Está muy bueno. No hay nada más rico que comenzar el día con una taza de café. Pero bueno, a lo que vinimos, como dijo una persona por ahí, estos son los audífonos Huawei FreeBuds Lite. Tiene tap control, entonces se supone que uno puede tener algunos comandos, me imagino. Al parecer tiene la voz clara, o sea, que el micrófono debe ser bueno. Eso lo vamos a probar ahora. Dura bastante tiempo la batería y tiene protección contra el agua, que es IPX4. Básicamente el IPX4 es una protección contra el sudor o cuando hay una lluviecita, una llovizna pequeña, y uno anda haciendo ejercicio, entonces lo va a proteger contra eso. No los pueden sumergir ni nada de esas cosas. De hecho la cajita es bastante pesada, entonces no tengo ni idea de qué es lo que puede traer. Ah, qué bonita presentación. Al parecer solo estos son los audífonos. Y vamos a ver qué más trae acá. Esto era lo que pesaba tanto. Son las instrucciones de los audífonos y papeles de garantía. Estos son los repuestos de las almohadillas. Y su cable USB 3. Siento que las compañías deberían de dejar de usar papeles para las garantías, para sus instrucciones, porque realmente con solo que tengan un PDF en su página web ya es suficiente. Así que por favor Huawei, ojalá puedan dejar de usar papel para cuidar el planeta. Sigamos algunas compañías como The House of Marley, que ellos tienen una gran iniciativa en cuanto al reciclaje y este tipo de cosas. Bueno, estos son los audífonos. Me parece que están la cajita súper bien, bien bonita la verdad. Ok, se parece muchísimo a la versión primera de los AirPods. Ah, tiene como un imán. No se les va a caer nunca. Los audífonos por sí solos son de 55 miliamperios, que duran alrededor de 3 horas. Y su base de carga es de 410 miliamperios, que puede cargar los audífonos hasta 12 horas. Aquí se ve una luz LED, dándonos a entender que este case está cargadito. Bueno, acá vemos su entrada USB 3 y un botón para linkearlo o parearlo con el teléfono. Ok, muy importante, para poder linkear los audífonos, hace rato estaba tratando de hacerlo con los audífonos afuera. Muy importante tener los audífonos adentro para que el teléfono pueda reconocerlo o el dispositivo. Entonces hay que tener los audífonos adentro para poder linkearlo. Y muy bien, le damos FreeBuds Lite acá, Bluetooth. Y listo. Vamos a poner los audífonos y los vamos a probar, a ver qué. De primera entrada se sienten, la verdad se sienten cómodos. Me imagino que con las otras almohadillas, hay otras almohadillas que pueden quedar muchísimo más cómodos dependiendo del huequito de la oreja. Ahora voy a hacer una prueba con sonido, a ver qué tal. Voy a poner una piecilla. Ok, lo que puedo decir, Nati ya le ensucié sus audífonos, perdón. Por cierto, estos audífonos son de una amiga que se llama Natalia. Muchísimas gracias por prestármelos y te los voy a dejar bien limpios. Bueno, lo que les decía de su audio es que suenan bastante bien. Siento que les hace falta mucho los bajos. No tienen ese punch, ¿verdad? De los bajos que tal vez uno desearía. Pero me gusta mucho su ecualización en general. Pero sí le hace falta ese bajo extra que tal vez se lo podemos dar en la ecualización del teléfono. Me acaba de dar cuenta de que cuando me los quito, él le da stop automáticamente. Y también si uno se los pone, automáticamente se da play. Eso está súper bien. En la ecualización del iPhone encontré el Bass Booster. Esa es creo que la mejor ecualización en cuanto a bajos. Le puede agregar un poquitito más de bajos. Eso la verdad es que está bien. Supongo que en los teléfonos Android debe tener un ecualizador también en su teléfono. Entonces pueden buscar, truquear esa parte que no tienen los audífonos. Y por último voy a hacer una llamada a ver qué tal suena su micrófono. Estoy llamando a mi hermano otra vez. ¿Qué me dice, Cris? Estoy hablando desde el teléfono. ¿Cómo lo escucha? ¿Se escucha bien? ¿Normal? ¿No le escucha ningún ruido extraño? No, no. De hecho se escucha más claro que los audífonos anteriores. Ok, que los audífonos los de Marley. Los Marley, sí. Tenían como una tierrita, ya lo he dicho yo, ¿verdad? Como un tipo de distorsión, pero solo cuando hablaba. Pero esto sí se escucha más claro. Listo. Buenas tardes. Bueno, mi hermano. Un abrazo. Bueno, que igual. Bueno, ya lo escucharon. Mi hermanillo me dice que están muy bien balanceados. Que suena como el micrófono de un teléfono normal. Entonces eso está súper bien. Tienen un diseño bonito, minimalista. Sí se parecen mucho a los audífonos de Apple, los anteriores, ¿verdad? No los AirPods nuevos. Están súper bien para su precio, que es de $83. Pero bueno, les voy a dejar los links de compra abajo en la descripción para que puedan buscarlos. Y muchísimas gracias, gente. Eso fue todo por hoy. Espero les haya gustado este episodio. Y a mí me encantaron, la verdad, estos audífonos. Algo cómodo en precio. Y la verdad es que bastante bueno en calidad de sonido. Recuerden seguirme en las redes sociales. Facebook, Instagram y Twitter. Y por supuesto, suscribirse al canal, gente. Bueno, muchas gracias. Chao. Chao.